Los viajeros estuvieron a punto de sufrir uno de los peores accidentes en la carretera y solo un milagro los pudo haber salvado de la tragedia. Mira las impresionantes imágenes de un encuentro muy cercano con la UASU. Estos viajeros van grabando su placentero viaje por una carretera en Rusia. La nieve a los lados y lo limpio del panorama hacen el manejo aún más cómodo. Todo luce bien hasta que deciden rebasar por la izquierda. A este pesado camión de carga, justo enfrente de ellos, se divisa la muerte en forma de una tremenda mole de acero que viene totalmente descompuesta. La muerte les pasa rozando a solo centímetros de distancia. Y si se puede decir que los que no creían en milagros, ahora los empiezan a considerar. Aquí vemos en la cámara lenta de repetición insólita, como un camión varado al otro lado del camino, obliga al pesado trailer a rebasar a alta velocidad. Y es cuando trata de regresar al carril que se descompone su trayecto, logrando esquivar a los viajeros del pequeño auto por un pelito de rana calva. ¡Qué salvadota tan insólita! Bueno amigos, pudieron ver, estos de verdad que se salvaron por un pelito, pues chocaron este, no chocaron que en el camión, más bien. Sí, es que ahí en mi rancho dicen, se salvaron por un pelito de rana calva. ¿De rana calva? Sí, es que ya ves que las ranas tienen así, así poquito pelo. Rana calva.